Así es, Iván. A esta hora me encuentro en comunicación con el presidente del PRI, Partido Regionalista Independiente, Rodrigo Caramori, entidad política que pertenece al actual gobierno, que es la coalición que está al mando de nuestro país, dentro del Pacto Chile Vamos. Pero obviamente, como toda coalición tiene sus matices, este es el caso del PRI. Presento ahora a continuación a Rodrigo Caramori, presidente nacional del PRI. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por conversar con Chile NFM y con Canal 2. No, al contrario, gracias a usted, estimado, por la oportunidad que nos permite también de dirigirnos a toda esa gente linda del Liderar Central de la provincia de San Antonio, que conozco muy bien. Un gran saludo a la gente del TAO, que le tengo un cariño en especial también a toda esa comuna. Así que gracias por la oportunidad. Rodrigo, bueno, vamos a partir primero para que nos cuente la situación del PRI a nivel nacional. Ustedes están insertos dentro del Pacto Chile Vamos. Me gustaría saber un poco su postura frente a todo lo que ha ocurrido en la actual gestión del gobierno y también saber un poco la situación del PRI a nivel nacional. Bueno, han pasado muchas cosas en realidad con el gobierno, es cierto, con nuestra coalición de gobierno, especialmente en los últimos días. Bueno, contarles antes de eso del PRI. ¿Qué es lo que es el PRI? Es un partido regionalista. Somos parte de la coalición de gobierno, como usted muy bien dijo. Somos un cuarto partido. Somos el tercero a nivel local. Eso es importante rescatarlo y resaltarlo. A nivel de municipio, a nivel de territorio. Somos la tercera fuerza política dentro de la coalición, después de los partidos tradicionales como en la UDI y Renovación Nacional. Somos el partido que tenemos más concejales, más alcaldes, más cores y más militantes dentro de la coalición. Y hoy día estamos trabajando con mira justamente lo que es nuestro fuerte hoy por hoy, que es el tema municipal, pero también pensando lo que es el próximo año de la elección parlamentaria, ya que claramente, a diferencia de otros partidos de la coalición también, no tenemos rostro todavía conocido por la Unión Pública a nivel nacional. Pero no me cabe la menor duda de que así va a ocurrir el próximo año, cuando logremos tener a varios parlamentarios, tanto diputados como senadores también, en el Congreso. Ahora, en cuanto a lo que usted me preguntaba, ¿cómo está el clima hoy día en Chile? ¿Vamos con el gobierno? Yo diría que mejorando. Claramente, luego de, como dije yo, de la tormenta, viene la calma. Y hoy día estamos justamente retomando ese camino. Hoy día lo hemos juntado. De hecho, tenemos reuniones periódicas el próximo lunes. De hecho, nos vamos a estar juntando nuevamente los secretarios, los presidentes, con el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda. Y estamos conversando todos los temas, tanto los temas políticos que conciernen a la coalición, como también los temas importantes, programáticos, que obviamente le interesa principalmente a toda la ciudadanía de nuestro país. Claro, bueno, hoy día en un clima en el cual se ve, obviamente, todo el sector político, que obviamente no tiene mucha credibilidad en la sociedad actualmente, es uno de los sectores más criticados justamente por la sociedad chilena. ¿Cómo enfrentan ustedes este tema en particular? ¿Y cómo, obviamente, crear o renovar los lazos de confianza? Bueno, justamente por eso nace el PRI. El PRI es un partido joven que se volvió a reinscribir en todo Chile, que partimos desde cero, juntando las firmas una por una en cada región de Chile. Hoy día estamos inscritos en todas las regiones del país, en las 16. Por lo tanto, podemos levantar de un candidato aconsejal en cualquier rincón de Chile, como también un candidato presidencial. Que aprovecho de repetirlo, cosa que he dicho en otra instancia, el PRI va a tener un candidato a la primaria presidencial de Chile Vamos el próximo año. Por lo tanto, estamos trabajando en cuanto a eso. Ahora, claramente un partido joven, en el caso nuestro, yo soy un presidente joven, todavía es cierto lo que es la coalición y el mundo político en general, por lo tanto, no nos sentimos culpables de esa mochila que muchas veces arrastra a los partidos tradicionales. Acá no tenemos escándalos de corrupción de ningún sentido. Por lo tanto, es una propuesta distinta que queremos entregarle a todo Chile y especialmente al mundo regionalista, como en el caso, por ejemplo, de la provincia de San Antonio, donde muchas veces nos toca que acá, en Santiago, en Cuatro Paredes, se resuelven cosas que afectan directamente a gente que está a miles de kilómetros. Por lo tanto, el punto de vista que entrega el PRI hoy día a la coalición de gobierno y al presidente Miñera, es muy distinto a lo que entrega los demás partidos, inclusive de nuestra coalición. Sí, es importante eso porque, de todas maneras, ustedes pertenecen a la coalición de gobierno y, en cierto modo, también se hacen una suerte como de corresponsable de todo lo que está pasando con el gobierno. Entonces, ¿cómo ustedes diferencian en una situación, se separan del gobierno, pero en otra son parte de la coalición? O sea, claramente, cuando tú estás en una coalición de gobierno, hay matices, hay opiniones distintas. Lo importante es mostrarlas, conversarlas con la coalición y ojalá tratar de llevar el buque, por decirlo de alguna manera, de la mejor manera. Nosotros hemos mostrado nuestra diferencia en reiteradas oportunidades con nuestros partidos socios, aliados, como en el caso, por ejemplo, de lo que se está proponiendo en el caso puntual de la próxima escaño reservado para el mundo mapuche. Lo menciono esto porque es un tema que está hoy día tratándose en la prensa en general. Por lo tanto, hacemos ver nuestras diferencias. Claramente, uno tiene que estar en las buenas y en las malas, como corresponde. No solamente va a aparecer la foto cuando todo el mundo está celebrando, sino también tratar de hacer ver a nuestros socios y al presidente de la República cuando creemos que del mundo regionalista tenemos una visión distinta. Es importante que no solamente acerque a las cosas lindas, a los asesores que están al lado de él, sino que también mostrarle lo que siente la gente, insisto, que está a miles de kilómetros del Palacio de Gobierno. Rodrigo, bueno, uno de los temas que se acerca ya y con bastante fuerza ya está incluso hablándose bastante de él es el plebiscito del próximo 25 de octubre. Bueno, claramente ahí dentro de Chile vamos, hay varias opiniones al respecto. Hay unos que están absolutamente por apoyar el rechazo, otros el apruebo. ¿Cuál va a ser la posición del PRI en este escenario? Bueno, nosotros resolvimos eso de la manera muy democrática. Primero se realizaron consejos regionales en las 16 regiones del país y luego tuvimos dos instancias a nivel nacional. Primero fue la comisión política donde se discutió y se trajo la opinión de todas estas regiones, ¿cierto?, de las 16 y finalmente se optó por un 98%, miren lo que le digo, por un 98% estar por la opción del apruebo. Por lo tanto fuimos el primer partido de la coalición Chile Vamos que estaba por el apruebo. Hay otros partidos que están de dictativo, hay otros que claramente están trabajando por el rechazo, por lo tanto, con mucho orgullo puedo decir también de que somos un partido distinto dentro de la coalición, como yo lo mencionaba, y de que estamos jugándola por el apruebo. Pero más allá aún, después tuvimos un consejo general que también trató el tema y nuevamente por una amplia mayoría volvió a adoptar esta posición de estar por el apruebo. Y profundizando, también optamos por ir más allá y creemos y queremos, las dos cosas, ¿cierto?, de que sean los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cierto?, de todo Chile quienes a través del voto puedan llegar a esa instancia. Por lo tanto, no estamos en la opción del 50-50. O sea, es bien interesante lo que plantea porque aquí me nace una duda a modo de saber, no más, y cuando ustedes se juntan con los representantes de la UDI, ¿cómo se miran cara a cara? Bueno, yo le tengo mucho cariño a varias personas de la UDI, ahí en la provincia también tenemos la diputada Hoffman, que también ha estado muchas veces trabajando por la provincia, yo la conozco de cerca, por lo tanto, en general con la gente de la UDI nos llevamos bien. Obviamente, como es la política, como ocurre también en las familias, al interior de los hogares, todos tenemos opiniones distintas. Lo importante, y es lo que yo rescato, es que todos estamos en la misma posición, queremos lo mejor para Chile. Por lo tanto, más allá, si uno está por la opción del apruebo o el rechazo, eso finalmente lo va a decidir la gente, la ciudadanía, a través de un lápiz y un papel. Y lo que debiéramos estar trabajando y que hemos sido insistentes en ese sentido, es qué va a contener, qué creemos nosotros que debiera contener la nueva Carta Magna. Y es un trabajo que debemos profundizar y desde el PRI estamos por esa opción. Bueno, estamos juntos con Rodrigo Caramori, presidente nacional del Partido Regionalista Independiente, PRI, que pertenece a la coalición Chile Vamos. Rodrigo, bueno, en este mismo aspecto también es importante poder hablar acerca del proceso interno que está llevando el PRI. ¿Tienen elecciones ustedes donde deben definir también una serie de cargos que tienen que obviamente ser ocupados? Cuéntenos un poco qué es lo que se viene en lo pronto y definir también la presidencia del PRI. Bueno, justamente nosotros teníamos por los plazos en el mes de noviembre nuestro Consejo General y todo este proceso eleccionario interno. Sin embargo, justamente nos vamos a encontrar con un montón de elecciones, cierto, populares que comienzan ahora con el plebiscito en octubre. Luego en noviembre tenemos las primarias de gobernadores regionales y de alcaldes. A fin de diciembre tenemos que estar inscribiendo los candidatos en el CERVEL para las futuras elecciones y bueno, y en abril tenemos la elección, después tenemos un montón también durante el próximo año. Por lo tanto, consideramos en el partido cuando nos juntamos al Consejo General representando a todas las regiones del país que era importante anticipar un poquito ese proceso y por lo tanto ya se hizo parte de ese proceso, ya se entregaba la lista y en la inmensa mayoría a diferencia de lo que ocurre en otros partidos acá hay una unidad muy profunda y no solamente lo que uno quiere mostrar a través de la ciudadanía, sino que realmente la gente que conoce la interna del partido hoy día estamos todos trabajando bajo un mismo espíritu. Por lo tanto, en gran parte de las regiones se creó una lista unitaria y lo mismo está ocurriendo a nivel nacional. Así que el proceso interno tiene que continuar, tiene que ser validado por el Tribunal Supremo de nuestro partido y bueno, y más adelante en el mes de noviembre o diciembre ya se asumen los nuevos cargos la nueva lista por decirlo de alguna manera que asume el periodo próximo. Bueno, seguramente ahí van a tener definidos los principales cargos ahí tal como usted me lo ha explicado. Vamos un poco a la provincia de San Antonio. ¿Cuáles son sus intenciones? Algo ya me dijo respecto de las elecciones que se vienen. Están con una campaña, la leo acá, Corazón de Barrio que busca un poco ir detrás de esos posibles candidatos. ¿Cómo se van a visualizar ustedes en la provincia? Yo le mencionaba al comienzo de esta conversación estimado que justamente el PRI muestra una faceta distinta a lo que son los partidos tradicionales de la centro-derecha como en el caso de los otros partidos aliados de Chile Vamos. Por lo tanto somos las personas del PRI los que estamos en directa relación con los ciudadanos comunes y silvestres. Acá desde su presidencia regional, nacional, perdón, hasta el último militante son de sectores que provenimos justamente de sectores populares, sectores medios. Por lo tanto esa conexión con la ciudadanía en general la tenemos. No porque la cuente no la hagamos la televisión sino que la vivimos. Es justamente por eso que levantamos esta campaña que Chile requiere ciudadanos con corazón de barrio. ¿Quién mejor que los vecinos, que los dirigentes comunitarios de la Junta de Vecinos o Club Deportivo conocen mejor la realidad de sus propios vecinos? A mí me hace muy poco conversaba con una dirigente acá de la comuna de Conchilín, Santiago que ella nos decía cada vez que hay un incendio en su sector, en su barrio a la que le van a golpear la puerta es justamente a ella, la dirigente de la Junta de Vecinos porque requieren ayuda. ¿Quién mejor que ella conoce por ejemplo su barrio? Le vuelvo a recalcar. Por lo tanto la invitación que le estamos haciendo a lo largo de todo Chile a esas personas es que así como han entregado su vida, su trabajo de una manera desinteresada por sus vecinos, hoy día lo hagan desde otra posición, que sean los futuros concejales y alcaldes que Chile requiere. Por lo tanto ahí nace esta campaña del corazón de barrio que hemos levantado a través del PRI. Bueno, ustedes son un partido regionalista así que le voy a plantear dos temas de carácter regional. El primero tiene que ver con el conflicto instalado en la Araucanía con todo lo que ha acontecido finalmente en ese sector, los atentados, están también las demandas del pueblo mapuche. Cuéntenos cuál es su posición o la del partido en este tema. Aquí, en cierto modo, y no solamente en el caso del conflicto que está hoy día en la Araucanía, sino que en muchos temas nacionales nosotros, en cierto modo, encontramos que hay una discusión estéril, una discusión que es un poco mentirosa, en cierto modo, porque vemos que muchas veces se inventan frases cortas, la cuña rápida y que la gente empieza a repetir, de la barra brava de los partidos de manera reiterada, pero no hay un estudio o una opinión importante y profunda de lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de la Araucanía. Acá hay que separar, hay actos delictuales, cierto, que algunos han catalogado como de terrorismo. Bueno, para eso está la justicia, la justicia que tiene que ejercer para todos, sea de cualquier origen, no importando si es indígena, si es chileno como nosotros lo conocemos o en extranjero, si tiene que aplicar la ley, por lo tanto, ese tiene un carril distinto. Sin embargo, también en el PRI creemos algo que es muy importante para nosotros que el Estado, y mire lo que le digo, ni siquiera hablo de lo actual gobierno, hablo del Estado, de todos los gobiernos que han estado hacia atrás también, incluidos los dos nuestros, hay que reconocerlo, no se le ha entregado la importancia que requiere un tema tan profundo y tan importante como el trato que tenemos con nuestros pueblos originarios, que no solamente son los mapuches de la Araucanía, en Chile existen nueve pueblos originarios distintos, en el norte también, y que muchas veces no olvidamos que existen y que tienen redes muy distintas y también de mucha pobreza, de mucha penuria, porque no salen la televisión, por lo tanto, el Estado de Chile en su conjunto y el mundo político en general, debiéramos prestar la atención que requiere, como por ejemplo, algo que ya nosotros estamos proponiendo para la futura nueva constitución o el perfeccionamiento, dependiendo de lo que ocurra en el plebiscito, de que nuestros pueblos originarios tengan un reconocimiento constitucional, es importante que entendamos la riqueza que eso nos entrega, es increíble lo que ocurre por ejemplo en nuestro país, que cuando alguna persona tiene algún apellido de un pueblo originario, como que en cierto modo nuestra sociedad los desprecia, los considera inferiores, cuando muy por el contrario, debiéramos sentirnos orgullosos. A mí me tocó un par de años atrás vivir dos años en Nueva Zelanda, donde vi yo cómo era la integración entre los kiwis, como se les conoce a ellos, con el mundo maori. Realmente es impresionante el respeto que se tiene por ellos, por lo tanto, nos encantaría desde el PRI que esos tipos de temas fueran tratados de una manera distinta a como han sido tratados hasta el día de hoy, porque no todo se resuelve con cárcel, no todo se resuelve con la frase pequeña para la televisión. Rodrigo, y el otro tema regional es acá en San Antonio precisamente donde se ha instalado una discusión en torno a la construcción del futuro megapuerto para la ciudad, que va a suponer una inversión muy importante de parte del Estado y para crear probablemente el terminal más grande de esta parte de América. Sin embargo, hay sectores que lo miran con bastante recelo por el daño ambiental que se podría provocar a ciertos sectores ahí de aledaños a esa construcción. De hecho, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, también ha hecho reparos, a él le merecen también sus dudas lo que se está planteando en el proyecto. ¿A ustedes, cómo ha partido? ¿Cómo ven este tema del megapuerto, que es un tema propio acá de San Antonio? Bueno, yo justamente he estado conversando y reiterado oportunidades con nuestro presidente regional, don Néstor Santelice, que justamente me comentó y me estoy un poquito interiorizando de este tema. También con nuestro concejal Carlos Tapia, la comuna Algarrobo y otro militante de la provincia, en este caso en particular. Creemos que acá es importante las dos cosas. Yo conozco la realidad de cerca, muy de cerca, como yo le he comentado al comienzo, de lo que ocurre en la provincia. El nivel de cesantía que ocurre siempre durante largo tiempo no ha sido tratado como corresponde. Tuvimos recién hace poco tiempo, ¿cierto?, esta empresa grandota que estaba fabricando contenedores y que finalmente se fue de la provincia, dejando a mucha gente cesante sin trabajo. Por lo tanto, es importante que hoy día logremos juntar las dos cosas, lo que es la conservación de nuestra naturaleza, como es el caso de estas organizaciones que están defendiéndola muy bien. Yo celebro que existan organizaciones que están cuidando esto, que a veces se nos olvida con el progreso, que hay que echarle para adelante y no nos dejamos a un lado, que es algo muy relevante. Pero también tenemos que aprender, ¿cierto?, a congeniar lo que es el progreso. La cesantía, que vuelvo a recalcar que ocurre en la provincia de San Antonio, es importante. Por lo tanto, más que desechar una o la otra, creo que ambas pueden caminar de la mano. Lo importante es que, como yo le decía al comienzo, que tengamos una discusión genuina, una discusión real y no solamente para tratar de sacar provecho de en cierto modo partidaria o política, por decirlo de alguna manera. Creo que se pueden hacer las dos cosas y ejemplos en el mundo tenemos, tenemos montones de ejemplos, por lo tanto, tenemos que sacar y rescatar lo mejor de aquello. O sea, debo desprender y a lo mejor resumiendo la declaración, es un desarrollo sustentable respetando las condiciones naturales y poder desarrollar el puerto? Absolutamente, absolutamente. Nosotros creemos que ambas cosas se pueden realizar. Si requiere mayor modificación el proyecto original para que se pueda llevar adelante este megapuerto que va a traer mucho progreso a la provincia, se tiene que hacer. Pero insisto, si tienen que hacer cambios profundos y que sean más costosos, bueno, hoy día costará un poco más de dinero, pero claramente a largo plazo el beneficio va a ser increíble para la provincia. Por lo tanto, insisto, creo que se requiere con urgencia que la autoridad, que todos los actores que corresponden se sienten en una mesa de trabajo, que se digan las cosas como corresponden, pero siempre pensando en lo mejor para la gente que habita en la provincia de San Antonio. Bien, Rodrigo Caramori, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, muy amable y espero estar pronto también conversando acerca de la provincia probablemente tal y lo que se viene con la elección municipal. Muchas gracias. De esta manera hemos estado conversando con Rodrigo Caramori, presidente nacional del Partido Eurogenalista Independiente que pertenece a la coalición Chile Vamos. Volvemos contigo, Iván. Adelante.